Las trampas son algo muy importante en Pingui, siendo estas las que toman el lugar de ayudantes para atraparnos en nuestra contra. Con tanta variedad de trampas, es casi misión imposible tener las 3 opciones y tener una estrategia buena para atrapar a los jugadores más fácilmente. Hoy rankearemos y decidiremos cuáles son las 3 mejores para equiparnos, calificaremos todas en este vídeo y sin nada más que decir, comencemos. Empezaremos con la trampa por defecto y la trampa de aniversario, estas cumplen la misma función, solo que a diferencia de la normal, la de aniversario causa algunos problemas ya que su globo obstruye el poder matar a los jugadores y este cuesta más que la normal y la normal cumple sus mismas funciones por menos, respectivamente dejó a la normal con 6 de 10 IA. La de aniversario con un 5 de 10. La trampa pequeña y la grande cumplen la misma función, con la diferencia de que una como dicen sus nombres es más grande que otra, la grande mide lo mismo de ancho de una puerta y la pequeña mide la mitad de ancho que de la normal, ambas tienen un precio de energías adecuado para su función, siendo que cada una es útil si es que la sabes usar de forma correcta, ambas se llevan un 7.5 de 10. La trampa de alarma y la trampa de ralentización, la trampa de ralentización es un poco más pequeña que la normal, pero no tanto como la trampa pequeña, ralentiza por un segundo haciendo que al pisarla sea más fácil de atrapar, la de alarma estará normal, solo que de color rojo, esta te dejará atrapado y hará que seas visible para el piggy por unos segundos, sin importar si algo te tapa, estas trampas se llevan un 8 de 10. La trampa de huevo y la de ratón, estas trampas más que afectar directamente a los jugadores te dan ventaja a ti como pingui, la trampa de huevo tapará la cámara de los jugadores con un huevo haciendo que temporalmente no puedan ver y puedas acercarte a ellos, la trampa de ratón va hacia los jugadores mostrando su ubicación, estas trampas son más que todo estratégicas, pero bastante buenas por sí. solas, así que se llevan una calificación de 7.5 de 10. La seguimos con la trampa de o y o negro y la trampa de teletransporte, ambas trampas funcionan para estrategia y también agresividad, podemos poner dos trampas de teletransportación en lugares muy visitados por los jugadores para ir por ellos de repente, o poner la trampa de o y o negro en lugares pequeños para que caigan en ellas, estas trampas por sus habilidades únicas se llevan un 8.5 de 10. Ahora tenemos a las últimas y 3 mejores trampas, empezamos con la Kroinling Trap, la cual sigue a los jugadores Hadda a traparlo y los lleva hacia ti por unos segundos. La trampa de muñeco de nieve se quedará en una parte del mapa y las personas que pasen cerca de ella les lanzará una bola de nieve que los ralentizara. La trampa. Tumba hace que al pisarla, aparezca un bot de pigui zombie, que al matar a alguien, desaparecerá. Estas son desde mi punto de vista las mejores tramas por su utilidad y recomiendo bastante usarlas, dejándolas con un 10 de 10 y si se pudiera, más espero que les haya gustado el vídeo, este fue un vídeo pedido por un suscriptor, que ahora no encuentro su mensaje, espero que les haya gustado, les mando un saludo, no olviden suscribirse al canal y darle like si les gustan mis vídeos, te dejo aquí dos vídeos recomendados por youtube, adiós. Gracias.